si es un canal pero es con red nacional local este nacional y pues como estoy viviendo aquí últimamente si así es así pero que editoriales el canal se llama ferias y fiestas en mexico ferias y fiestas de mexico ferias y fiestas de mexico hay muchas ferias y así lo voy a apuntar los datos para consultarlo así ferias y fiestas de mexico a ver sí pero hay que apuntar la memoria escrita no se olvida es este canal ir aquí va a encontrar muchas fiestas fiestas ferias y aquí todo guanajuato aguascalientes a les potosí y me agrada y ahí te localizó a ti pero tú tienes alguna página en especial o que si esa es youtube y está busco tu nombre y si a ver si pero apúntame su nombre de él ferias y fiestas de mexico y en qué horario sale en todo el día todo el día aquí apuntamelo y este hombre se encargue con mi secretario articular de tomar nota a ver hijo a ver tú me vas a poner la mano toda la pincha chueca aquí estamos a ver 25 aquí mero mira a ver a ver